Hola que tal amigos, les saluda Norberto Hernández de Naughty Facebook, contrátanos, nosotros vamos hasta tu negocio para promoverlo de una manera muy diferente con entrevistas al público que te visita, así es, llámanos al 469-215-9169, 469-215-9169 y nosotros con gusto vamos hasta donde tú estés, si tienes un negocio o algún evento que promover, nosotros vamos y lo promovemos y lo promovemos bien, yo soy Norberto Hernández, estaré esperando tu llamada, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!